Coparmex Sonora apoya que los trabajadores sean beneficiados con 12 días de vacaciones en el primer año elaborado y no seis como lo estipula la ley, propuesta que se analice en el Senado de la República. Kurt Gerard López Portillo, titular de la organización, dijo que es una iniciativa que desde la Confederación a nivel nacional han promovido en apoyo directo a los trabajadores de tal manera que de aprobarse en las cámaras altas de legislación ya se preparan estrategias que ayudan a las empresas a hacer frente a este pago vacacional, en donde se pone siempre al centro del tema al trabajador y trabajadoras. Coparmex está empujando también esta idea, lo queremos hacer un poquito más paulatino para que vayan absorbiendo este golpe, el costo de poder pagar este mayor número de días de vacaciones a los trabajadores, pero lo estamos apoyando, ponemos siempre en Coparmex al centro a los colaboradores, a los trabajadores, sabemos que las empresas no las hacen las cuatro paredes o las computadoras o los sistemas o el nombre o la razón social de la empresa, sino que las hacemos todos los que elaboramos ahí adentro, entonces estamos cuidando eso. Señaló que este martes la Comisión del Trabajo en el Senado de la República discutirá y en su caso aprobará la reforma requerida para elevar a 12 los días de vacaciones. Especialistas en el tema, que han expresado su opinión por diversos medios a nivel nacional, coincidieron también en que esta reforma conocida como vacaciones dignas pudiera ser inicio de una serie de discusiones pendientes en materia de derecho laboral, como la es la reducción de jornadas de trabajo. Con imágenes de Antonio Victorín en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.